Líderes mundiales abogaron por el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 para los países en desarrollo. El presidente del grupo Banco Mundial, David Malpaz, dijo que se debe asegurar que los países que prometieron vacunas la entreguen en tiempo y forma. Eso no se está logrando el nivel de 40%. Lo que hay que hacer, y esto es especialmente evidente en África, es llevar dosis a personas que están listas a entregarlas. Hay mucha oferta, la producción está aumentando rápidamente en las economías avanzadas, pero hay una brecha entre las donaciones y la entrega o administración de las dosis, sobre todo en África. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los donantes, los países que tengan vacunas, cumplan con lo dicho y lo prometido, entregando lo que han dicho que van a entregar en las fechas apropiadas para que estas vacunas lleguen a los países en desarrollo. El Banco Mundial puede llevar una serie de ámbitos, tenemos financiamiento. En este momento tenemos un contrato en África que ha tenido éxito, que ha logrado llevarle dosis a habitantes de África. 250 mil dosis están ahora bajo contrato que se entregarán. O sea, que estamos tratando de tener unas fechas tempranas de entrega para las donaciones comprometidas por las economías avanzadas. Por su parte, Tredo Sadhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es incorrecto a nivel de salud y que de esta manera no se pondrá fin a la pandemia. Las donaciones no son suficientes y para ser muy franco, todo esto, todo este proceso es muy lento. Además, es muy decepcionante que esté llevando tanto tiempo para que el mundo realmente se comprometa, porque esto es incorrecto a nivel epidemiológico. No se le podrá poner fin a la pandemia. También a nivel económico es incorrecto porque la economía no se está recuperando. Y además, moralmente, esto no es correcto. Y debe haber un compromiso de abordar este problema. Como se ha dicho, en el caso de los países de bajos ingresos, el nivel de vacunación es solo 4%, mientras que 70% de las entregas son solo a 10 países. Esto es totalmente injusto. Esto no le pondrá fin a la pandemia. Y es de interés para todos los países ricos, pobres o de ingresos medianos ponerle fin a la pandemia. Y es por eso que de manera conjunta con mis colegas del equipo de trabajo estamos diciendo que será 40% para fines de año y solamente 70% para mediados del 2022. Los países del G20 deben apropiarse de estas metas y hacer que sucedan, porque más del 80% de la economía les pertenece y el grueso de la capacidad de producción también les pertenece. Si hay un compromiso político y lo quieren hacer, lo podrán hacer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.